Cuando quito una determinada cantidad, llego a esta posición que está aquí. ¿Se entiende? Vale. Sí, profe. Ajá. Bueno. Puedo continuar quitando pesas de aquí, ¿sí? Y va el gas, va a disminuir la fuerza nuevamente, va a disminuir la presión, y el gas se va a seguir expandiendo hasta, por ejemplo, llegar a esta posición que está aquí. Tranquilamente puedo hacer el camino inverso. Puedo ir colocando pesas aquí, se va a comprimir un poquito, coloco otra pesa acá, se va a comprimir hasta que llegara aquí. Llego, perdón, llego a esa posición, le agrego más pesas y llego a esta posición. Entonces tengo la expansión de un gas porque voy cambiando la presión a la que está sometido el gas. Le voy bajando la presión y voy aumentando el volumen. Ahora, si yo analizo toda la transformación, me encuentro con que hay dos etapas diferentes. Entonces, esta primera etapa, ¿sí?, en la que el gas está contenido en un recipiente, digamos, adiabático. Vamos a suponer que el pistón también es adiabático y el gas está contenido en un recipiente adiabático. ¿Qué significa que es adiabático? Significa que la cantidad de calor intercambiada es cero. Desde el punto de vista del calor específico de la transformación, ¿cuánto va a valer el calor específico de la transformación en esta etapa que está acá? ¿Infinito? ¿Otro que opines? Uno. Uno, otro más. ¿Por qué infinito o por qué uno? A ver, defiendan su posición. Porque es adiabático, entonces no hay intercambio de calor. Ajá, es adiabático, no hay intercambio de calor. Muy bien, vengamos acá. Esta era la definición de calor específico de la transformación. ¿Sí? ¿Dijeron adiabático esto cuánto se me hace? Yo dije uno. ¿Y eso sería cero, profe? Porque no hay calor. Exactamente. Si no hay calor, el numerador es cero. Y entonces, ¿cuánto vale el calor específico de la transformación? Cero. 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 Exactamente. Durante toda esta etapa, que se trataría de una transformación adiabática, el calor específico de la transformación vale cero. ¿Sí? Posteriormente, el aire entra en contacto con una parte del cilindro que no está aislada térmicamente. ¿Sí? Probablemente lo que suceda es que, debido a que el gas realizó trabajo desde la posición inicial, desde aquí hasta aquí, consumió su energía interna para realizar ese trabajo y disminuyó su temperatura y produjo trabajo. ¿Sí? De hecho, si la transformación es adiabática, la cantidad de trabajo producido es exactamente igual a su disminución de energía interna. Si disminuyó su energía interna, cuando el gas está acá, se encuentra a una temperatura inferior a la del medio ambiente. ¿Sí? Y si yo continúo la transformación, me voy a encontrar con que el gas está en contacto a través de estas paredes diatérmanas con el ambiente que está a una temperatura mayor. Y entonces, ¿qué va a suceder? Pared diatérmana, una pared metálica, aire del exterior a una temperatura mayor que la temperatura del aire interior. ¿Qué va a suceder? ¿La temperatura del gas va a atender a la temperatura del medio? Ajá. ¿Qué energía se va a intercambiar? ¿Qué energía se va a intercambiar? A través de las paredes del cilindro, lo que va a hacer es que va a entrar calor hacia mi sistema. ¿Por qué? Porque el aire contenido dentro del cilindro está a una temperatura inferior. ¿Sí? Entonces, mi sistema va a tener una ganancia de calor. Ahora, vayamos a la pregunta de nuevo. En la segunda parte de la transformación, en esta que estoy analizando ahora, ¿sí? ¿Cuánto vale el calor específico de la transformación? ¿Sigue valiendo cero, vale mayor que cero o vale menor que cero? Bueno, hagámoslo primero así. ¿Cero o distinto de cero? Distinto de cero. Distinto de cero. Distinto de cero. Estamos de acuerdo en que es distinto de cero. Entonces, si analizamos toda la transformación, ¿es una transformación politrópica? La condición para que sea una transformación politrópica es que el calor específico se mantenga constante a lo largo de toda la transformación. Nosotros dijimos que en esta parte era cero y acá distinta de cero. ¿Se mantuvo constante en el calor específico de la transformación? No. Entonces, no es una transformación politrópica toda esa expansión del gas, ni tampoco va a ser toda esta compresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el calor específico de la transformación se modificó. En una primera etapa fue cero, en una segunda etapa distinto de cero. ¿Sí? ¿Qué fue lo que se modificó en el dispositivo cuando cambió el calor específico? Se modificaron las condiciones en las que se intercambiaba energía entre sistema y medio. Particularmente, en este caso, las condiciones que regían para el intercambio de calor. En una primera etapa la condición era que tenía una pared de poliestireno expandido. En la segunda etapa era que tenía una pared solo metálica. Entonces, cambiaron las condiciones en las que se estaba desarrollando la transformación, en la mitad, digamos, y entonces se modificó el calor específico y entonces el calor específico no fue constante. Consecuencia, no es una transformación politrópica. Acá sufrió un cambio brusco, pasó de, digamos, adiabático a diatérmano, extremo totales. Pero tranquilamente podríamos haber imaginado que acá tenía una pared gruesa y que esa pared gruesa se iba achicando hasta llegar a ser aquí o aquí o donde sea. Igual, a medida que se iba desarrollando la transformación, se iba a ir variando el calor específico de la transformación y no iba a ser una transformación politrópica. Sí, pregúntale. Lo que yo no entendí es por qué el gas disminuye su energía interna si el trabajo lo está realizando el peso que está en el exterior. No, no te olvides, depende del sistema que vos consideres. Ahí están interactuando dos sistemas. Si nosotros consideramos el gas como nuestro sistema, el gas automáticamente al cambiar de volumen realiza el trabajo de expansión. No te olvides matemáticamente qué era el trabajo de expansión. La integral de P diferencial de B. Vos tenés un valor de presión, tenés un diferencial de B, tenés trabajo. En este caso es, el diferencial de B va a ser mayor que cero porque es una expansión. Volumen final mayor que volumen inicial. Entonces el trabajo es positivo, el trabajo que sale del sistema. Desde el punto de vista, ahora si vos te concentrás en esta caja que estaba acá, aquí cambia la situación porque, bueno, estos últimos, estas últimas pesas que están acá, digamos, aumentaron su energía potencial debido a que recibieron trabajo a partir de esta cuerda que está acá. Siempre en termodinámica uno de los conceptos fundamentales que se dan y que van a encontrar en toda la bibliografía y que no están en nuestro caso en el currículum, que no están en nuestro caso en los contenidos de la asignatura, debido a que es, digamos, una continuación de física 2, a que ya fueron dados de física 2, es la definición de sistema y la clasificación de los sistemas. Es muy importante que repasen sistema abierto, sistema cerrado, sistema abierto a régimen permanente, sistema homogéneo, etetogéneo, toda esa clasificación de sistema es el ABC y no es poco importante. Es decir, es muy importante que tengan bien en claro eso. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, consulta? Bueno, entonces ya vimos cuál es la condición, digamos, material o experimental o empírica para que una transformación sea politrópica o no sea politrópica. Para que sea politrópica deberían mantenerse las condiciones en las que se hacen los intercambios de energía. Cuando hablo de intercambio de energía, en termodinámica normalmente analizamos dos formas de intercambio de energía, calor o trabajo. Y dentro del trabajo tenemos distintos tipos de trabajo, tenemos trabajo de expansión, trabajo de circulación, trabajo de disipación. Entonces, si se mantienen constantes esas formas de intercambio de energía, la transformación puede suponerse politrópica. Si se produce alguna modificación, deja de ser politrópica. Aquí, por ejemplo, si nosotros solo analizamos la primera etapa de la transformación, solo esta que está acá, durante toda esa etapa, el calor fue cero, el calor específico es cero, y esa primera etapa puede suponerse que es una transformación politrópica. La segunda etapa también, no se modificaron las condiciones durante toda la transformación, digamos que se pudo intercambiar calor entre sistema y medio, puede suponerse que es politrópica. Quizás podríamos conversar un poco más respecto de la segunda, porque digamos que cuando el pistón está por acá, la superficie de intercambio de calor que tiene es pequeña, y esa superficie de intercambio de calor va aumentando a medida que va aumentando el volumen. Entonces, más entre comillas sería la segunda parte. Pero, por ejemplo, la primera, sin lugar a dudas, que es politrópica. ¿Con qué? Adiabática, con calor específico, cero. Quedó una pregunta pendiente. Acá dijimos que el calor específico de la transformación era distinto de cero, en la segunda parte. Ahora, distinto de cero puede ser mayor que cero o menor que cero. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Va a ser mayor o menor que cero? ¿De qué va a depender? ¿Va aumentando el calor, digamos? El calor ingresa al sistema por convenio, el calor cuando ingresa al sistema es positivo. ¿Sí? El calor que ingresa al sistema es positivo. Ahora, no se olviden, volvamos a la diapositiva anterior. El calor específico tiene dos factores. El delta Q, que en este caso va a ser mayor que cero, y el diferencial de T. El diferencial de T, que sería temperatura final menos temperatura inicial, cuando analicemos todo, puede ser positivo o negativo. ¿Sí? En este caso, habría que analizarlo, porque habría que ver qué tan rápido se produce el intercambio de calor. Si es tan rápido el intercambio de calor como para, porque habíamos dicho que aquí estaba una temperatura inferior a la del medio ambiente. Va a empezar a ingresar calor, pero también está haciendo trabajo, es decir, va a querer hacer trabajo a costa de su energía interna. A ver si quién predomina, si predomina la disminución de temperatura debido a que está haciendo trabajo a costa de su energía interna, o el ingreso de calor, se va a producir un descenso o un aumento de temperatura. Entonces, lo que va a marcar que el calor específico sea positivo o negativo, es qué sucede con la temperatura en la segunda etapa. Desde este punto hasta este punto que está acá. Si nosotros suponemos, por ejemplo, que cuando está acá se alcanza el equilibrio térmico con el medio, entonces sin lugar a dudas que esta temperatura es más baja, esta temperatura es más alta, temperatura final menos inicial me va a dar positivo y me va a dar calor específico de la transformación positiva. Si es que se alcanza el equilibrio térmico a través de esas paredes diatérmanas que tenemos aquí. Entonces, es importante que tengan en cuenta que intervienen los dos factores. El calor intercambiado, que puede ser positivo o negativo, en función de que ingrese o salga calor. Y el cambio de temperatura, que en función del intercambio de energía que haya, puede ser positivo o negativo. ¿Está claro? Hay un ejemplo, a algunos se le ocurre alguna dificultad para que el calor específico de la transformación sea negativo. ¿Tiene alguna implicancia que el calor específico de la transformación sea negativo? ¿Es posible físicamente? ¿Qué debería ser? Por ejemplo, lo que debería suceder, analicemos en esta ecuación. Los términos tienen que tener distintos signos para que sea negativo. Este positivo y este negativo, o este negativo y este positivo. Si los dos son positivos, me da positivo. Si los dos son negativos, me da negativo. Entonces, ¿en qué condiciones, por ejemplo, puede ser positivo, es decir, ingresar calor al sistema y disminuir su temperatura? ¿Puede ser, profe, que la temperatura del gas sea más alta que la temperatura del medio? Para que ingrese calor al sistema, la temperatura del gas tiene que ser inferior a la del medio. Dijimos calor positivo, ingresa calor. Cuando nosotros tenemos un gas frío que se expande, puede ingresar calor. Y lo que debería suceder es que, en ese caso positivo, para que sea negativo, tendría que ser el diferencial de T negativo. Es decir, la temperatura final debería ser inferior a la temperatura inicial. Se debería enfriar. Y es posible eso de que ingrese calor y se enfríe. ¿Qué opinan los demás? Hay un ejemplo clásico. Cuando los gases se expanden, normalmente disminuyen su temperatura. Eso se ve en el caso, sobre todo, de los extintores. Si uno usa un extintor, el gas que está en el interior se expande y disminuye la temperatura. Y en ese caso, se da esa circunstancia. De que al disminuir la temperatura, queda la temperatura del gas inferior a la del ambiente. Y ingresa calor. ¿Sí? Así que no hay ninguna dificultad. ¿Cuál sería el caso inverso? El caso inverso sería que el calor sea negativo y el diferencial de temperatura sea positivo. Y acá hay un caso clásico que creo que todos conocerán. Si yo comprimo un gas, vamos a suponer que tengo un inflador clásico de bicicleta. Si agarro y le cierro el extremo por donde sale el aire y lo comprimo al gas, el gas lo que hace es aumentar su temperatura. Básicamente, porque está recibiendo trabajo y aumenta su energía interna. Como el inflador tiene paredes metálicas, simultáneamente cuando recibe trabajo, cede calor hacia el medio ambiente. Entonces, el calor es negativo porque cede calor y la temperatura final es superior a la temperatura inicial. Y entonces me da un calor específico negativo. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Estamos? Bueno. Bueno, entonces, eso respecto de transformaciones politrópicas. Es muy importante que tengan en claro el aspecto conceptual de los temas que estamos viendo. Tan o más importante que la parte algebraica, la parte numérica, la parte de cálculo. Todo tiene su importancia. Es importante que sepan hacer los cálculos, es importante que manejen las unidades, pero también es muy importante que entiendan qué es lo que están haciendo, a qué se refieren, qué implicancia tienen los valores que están obteniendo. Si es que puede ser factible, en qué condiciones es imposible. Entonces, por ahí que les dé el calor específico negativo, alguno se podría asombrar y decir, oh, ¿cómo el calor específico va a ser negativo? No pasa nada. Lo único que significa que el calor tiene distinto signo que el cambio de temperatura. ¿Cuándo se puede dar eso? En una compresión, cuando se permita que se cede calor, o en una expansión, cuando se permite que ingrese calor del esteril. Después analicen, si es posible, inclusive pueden tirar unos numeritos, hacernos cálculos para verificar estas cuestiones. Bueno, estamos acá. Ahora viene una serie de cuestiones que me imagino que ustedes ya la vieron con bastante detalle en Física 2. Vamos a ir relativamente rápido. Solo hay unas pequeñas novedades. Esto, inclusive, está bastante bien explicado en el libro de termodinámica de García, así que no es necesario que nos detengamos ahora en la parte de las formulitas y de las deducciones y demás. Pero bueno, vamos a verlo rápidamente, por lo menos. ¿Qué podemos hacer? Podemos analizar los calores específicos en cada una de las transformaciones que estudiamos en la clase de ayer. Por ejemplo, para las transformaciones a volumen constante. Podemos usar esta condición, esta expresión del primer principio. El delta Q, el calor elemental intercambiado, igual al Cb por el diferencial de T, más la presión por el diferencial de volumen. Esto sería para una transformación elemental. Si es isócora, es a volumen constante, este diferencial de B se me hace cero. Si ese diferencial de B se me hace cero, todo este término se me hace cero, paso esto dividiendo y me queda que la relación entre el calor intercambiado y el diferencial de temperatura es el Cb. Es decir, en una transformación a volumen constante, el calor específico de la transformación es igual al Cb del gas. Y ahí fíjense bien quién pertenece a quién. El Cb es del gas. El calor específico es de la transformación. ¿Sí? No hay un calor específico para un gas. Para un gas tenemos el Cb o el Cp. No hay un Cb para una transformación. No hay un Cp para una transformación. Para una transformación politrópica tenemos el calor específico, el C. ¿Sí? Entonces, en una isócora, el calor específico de la transformación es igual al Cb del gas. ¿Eh? Cada uno con su pareja. ¿Sí? Cada marido con su mujer. Y viceversa. Para las isóboras, hacemos una análisis parecida y nos queda que el calor específico de la transformación es igual al Cp. ¿Sí? Cosa que ya era de esperar. No nos vamos a detener. Para el caso de la isoterma, nosotros tenemos que en la isoterma el diferencial de T igual a cero. Cualquier número dividido por cero nos da infinito. Y en este caso se podría hacer más o menos infinito. ¿Sí? En función de que reciba o ceda calor a temperatura constante. Entonces, para la temperatura constante, el calor específico de la transformación es infinito. Y para las adiabáticas, ya vimos recién, el calor específico es cero. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una tablita donde tenemos los calores específicos para cada una de las transformaciones particulares, digamos, distinguidas, que estudiamos en la clase de ayer. Entonces, es muy fácil de recordar y de razonar que el calor específico de la transformación corresponde en cada uno al Cb, Cp, infinito o cero. El infinito, ojo, que puede ser menos infinito o más infinito. En consecuencia, el calor específico de la transformación puede variar entre menos infinito y más infinito. No tienen límites. Habrán visto una relación entre la presión y el volumen para una transformación politópica. ¿Sí? Eso se hace utilizando la expresión del primer principio. Podemos analizarlo para un sistema cerrado, como el que está acá, pero es igualmente válido para un sistema abierto. Se puede hacer el mismo análisis. Se reemplaza el calor, en vez del calor, el calor específico por el diferencial de temperatura. ¿Sí? Se saca factor común diferencial de T entre esto y esto. Y se queda todo igualado a cero. Y después se utiliza la ecuación de estado de los gases ideales en forma diferencial. En vez de P por B igual a R por T, diferenciamos esa ecuación y nos queda P por diferencial de B más B por diferencial de P igual a R particular por diferencial de T. ¿Sí? Esta es la expresión diferencial de la ecuación de estado de los gases ideales. Entonces, despejamos de acá el diferencial de T, que es el que queremos eliminar para que nos quede una relación entre presión y volumen. Bien, nos queda el diferencial de T como está acá, donde reemplazamos RP por la relación de Meyer por CP menos CB. Reemplazamos todo aquí. ¿Sí? Operamos algebraicamente ahí. No vamos a ver esa parte con detalle, ustedes analicenlo con más detenimiento. Y llegan a esta ecuación que está acá, cuando separan las variables. ¿Sí? ¿Qué sucede? Este cociente entre diferencias de calores específicos es una constante a lo largo de la transformación. ¿Sí? CP menos C sobre CB menos C. CP y CB son constantes porque son parámetros del gas y no cambiamos de gas a lo largo de la transformación. Y C es constante porque es una politrópica. Entonces, a ese parámetro lo denominamos exponente de la transformación politrópica. Lo simbolizamos con la letra N. ¿Sí? Entonces, nos queda esta expresión que está acá. N por diferencial de B sobre B más diferencial de P sobre P. Que si integramos, nos queda N por logaritmo natural de B más logaritmo natural de P. Y que por propiedad de los logaritmos naturales la podemos escribir como P por B a la N igual a una constante. ¿Sí? Esta es la relación que hay entre la presión, el volumen y el exponente de las transformaciones politrópicas N a lo largo de toda la transformación. ¿Sí? Esto ya lo conocían, ¿no? Me imagino que no debe ser nada. ¿Sí? ¿Conocían esa cuestión o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Y eso me sirve, por ejemplo, para trazar una transformación politrópica en la que yo conozca el valor de N. Me puede servir para, conociendo un estado, conocer otros parámetros de un estado final. Final, siempre que yo tenga, me puede servir también para conocer el exponente de la transformación a partir del estado inicial y del estado final. Eso lo tenemos a continuación. El exponente en función del estado inicial y del estado final, el exponente de la transformación. Esto me imagino que también habrán hecho en algún problema o lo que sea. Si P por B a lo largo de la transformación es constante, podemos hacer P1 por B1 para el estado inicial a la N, igual a P2 por B2 a la N. P2 y B2 es el estado inicial. Final. ¿Sí? Esto era lo que hablábamos cuando veíamos el gráfico, ¿sí? Nosotros, si conocemos P1 y B1 y P2 y B2, nos queda en toda esta ecuación una sola incógnita que es N. Que podemos despejarla tranquilamente haciendo un trabajito algebraico, ¿sí? Pasamos dividiendo, aplicamos logaritmo natural, despejamos de ahí y nos queda que el exponente de la transformación es el logaritmo natural del cociente de las presiones sobre el logaritmo natural del cociente de los volúmenes. Tengan en cuenta que ahí están invertidos, ¿sí? Acá está P1 sobre P2 y acá están B2 sobre B1. Entonces, si yo conozco presión inicial y presión final, volumen inicial y volumen final, puedo calcular tranquilamente el exponente de la transformación. Si conozco en vez de presión y volumen, conozco presión y temperatura, tranquilamente podría calcular con la presión y la temperatura el volumen por la ecuación de estado y aplicar la misma ecuación y sacar el exponente de la transformación. Esta es la que me está diciendo que entre un estado inicial y un estado final, solo existe una transformación politrópica. Veamos cuánto queda el exponente para cada una de las particulares, para la isóvara, para la isóvara, para la isóvara. Comencemos con la isóvara, ¿sí? La isóvara, presión y constante, me queda logaritmo natural de 1 sobre logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Cuánto vale eso? Muy bien, exactamente, el logaritmo natural de B2 sobre B1 es 0, entonces me queda el exponente de la transformación de presión constante, 0. En la isóvara, me queda B2 sobre B1, 0, logaritmo natural de B1, 0, infinito. Muy bien, ¿y en la isotherma? 1, exactamente, porque queda que B1 sobre B2 es igual a B2 sobre B1, entonces me quedan los mismos aquí, las mismas relaciones en los dos, entonces el cociente me queda igual a 1. Entonces, exponente de la transformación, para la isóvara 0, para la depresión constante 0, para el volumen constante infinito, y para la isotherma 1, ¿sí? Lo de 1 se ve, porque se ve acá, porque si nosotros realizamos esta ecuación P por B igual a constante, esta es P por B igual a R por T, ¿sí? Para que sea GAS ideal, y si la T se mantiene constante, es R por T constante, me tiene que quedar P por B a la 1. ¿Estamos de acuerdo? Muy rápido, porque esto ya, bueno, todo el tema es repaso, pero este tema es más repaso que los otros, ¿no es cierto? En los otros creo que podía aportar algo, ahora creo que no aporte nada. Este sí, este índice de transferencia de energía, sí es novedoso, ¿sí? Está en muy poca o ninguna bibliografía, y lo vamos a ver aquí con mayor detalle, ¿sí? ¿Qué es el índice de transferencia de energía? La energía es la relación entre las dos formas de energía que pueden intercambiar un sistema termodinámico, la relación entre el calor intercambiado y el trabajo intercambiado, ¿sí? Y a eso nosotros lo vamos a llamar con la letra K. Ojo aquí, presten atención, despírtense los que están durmiendo. K en alguna bibliografía, por ejemplo en el libro de García, se utiliza para el exponente adiabático, ¿sí? Que es la relación entre el CP y el CB. Nosotros para el exponente adiabático usamos la letra gamma y K usamos para este índice de transferencia de energía. Presten atención, no se hagan una ensalada. Entonces, ¿qué podemos hacer acá si queremos encontrar cuánto vale esta relación entre calor intercambiado y trabajo intercambiado para una transformación politrópica? Bueno, en vez de el calor elemental, escribimos P por diferencial de B. En vez de el calor intercambiado por el primer principio, escribimos CB por diferencial de T más P por diferencial de B. Esta es la expresión del primer principio. Reemplazo esto aquí. Simplifico P diferencial de B con P diferencial de B en el segundo término. Me queda esta expresión que está acá. Se debe por diferencial de T sobre P diferencial de B más 1. ¿Cuánto? ¿Hay alguien que está queriendo ingresar? ¿Ustedes por ahí chiflen? Sí que hay alguien que quiere ingresar porque yo... Una vez que me... Uno, perdón. En vez del diferencial de T podemos escribir la expresión diferencial de... La ecuación diferencial de estado de los gases ideales. Entonces, no se olviden que haremos diferenciales. Nos queda P diferencial de B más B diferencial de P igual a... RP por diferencial de T. Pero RP es CP menos CB por la relación de M. Entonces nos queda que el diferencial de T es igual a este... A todo este término que está acá. Entonces reemplazo diferencial de T ahí. ¿Sí? En vez de diferencial de T escribo todo esto que está acá. Es lo que tengo por aquí. ¿Sí? Todo sumado más uno. ¿Sí? Agrupo lo que tengo CP menos CB con CB aquí en primer factor. Nos queda esto que está acá. ¿Sí? Y acá fíjense que nos queda P diferencial de B más B diferencial de P sobre P diferencial de B. Puedo distribuir el denominador. Simplifico P diferencial de B y me queda uno. Y acá lo que puedo hacer es paso CB dividiendo acá en el denominador. El factor distribuye entre los dos y me queda CP sobre CB es gamma, el exponente de las transformaciones adiabáticas. ¿Sí? Lo que les decía hace un rato. CP sobre CB para nosotros gamma. Y CB sobre CB nos queda uno. ¿Sí? Todo factor común de uno más B diferencial de P sobre P diferencial de B. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que para las politrópicas se cumplía esta relación diferencial de N. Habíamos visto en la filmina anterior por diferencial de B sobre M es diferencial de presión de P igual a cero. Así que puedo pasar esto restando acá y después puedo pasar multiplicando y dividiendo y me queda esta expresión que está acá. Que el N es menos B diferencial de P sobre P diferencial de B. Que es justo lo que tengo aquí en el segundo término del paréntesis. Entonces, ¿qué me queda acá? En vez de B diferencial de P sobre P diferencial de B, puedo escribir menos N. Entonces me queda uno menos N sobre gamma menos uno más el uno que está acá. Saco común denominador gamma menos uno. Dividido esto me da uno menos N y después dividido uno me queda gamma menos uno. Se me va el uno con el menos uno y me queda gamma menos N sobre gamma menos uno. ¿Sí? Y ahí tengo la relación entre los flujos de energía o este índice de transferencia de energía. ¿Sí? ¿Qué me queda? Que la relación entre el calor intercambiado y el trabajo intercambiado es igual a K que es gamma menos N, el exponente de las transformaciones politrópicas menos el exponente, perdón, el exponente de las transformaciones adiabáticas gamma menos el exponente de las transformaciones politrópicas sobre gamma menos uno. ¿Sí? Y esto, para una transformación politrópica determinada, es una constante. ¿Sí? Entonces, aquí podemos tener otra condición que debe reunir una transformación politrópica. O otra condición que exhibe una transformación politrópica. La relación entre el calor intercambiado y el trabajo intercambiado es constante a lo largo de toda la transformación. ¿Sí? Entonces, para resumir, ¿cuáles serían las características de las transformaciones politrópicas? Dijimos que la relación entre el calor y el cambio de temperatura tiene que ser constante. Dijimos que la relación entre el calor y el cambio de energía tiene que ser constante. Y acá dijimos que la relación entre el calor y el trabajo tiene que ser constante. Reemplazando uno por otro, también vamos a llegar a la conclusión fácil de que la relación entre el trabajo y el cambio de energía, o el cambio de energía interna, o el cambio de temperatura, tiene que ser constante. En realidad, lo que tiene que ser constante son las relaciones entre los intercambios de energía y los cambios de energía que se producen en el sistema. ¿Sí? ¿Cuáles son los intercambios de energía? Calor y trabajo. ¿Cuáles son las variaciones de energía que se producen en el sistema? Energía interna, por ejemplo. Entonces, si relacionamos cualquiera de esos tres parámetros entre sí, se tiene que mantener constante esa relación a lo largo de toda la transformación. Eso desde el punto de vista conceptual. Desde el punto de vista operativo, esto también es una forma fácil, digamos, de una vez que conozco la cantidad de calor, calcular la cantidad de trabajo, o viceversa. Si yo tengo el exponente de la transformación, automáticamente, ya sé el gamma, es el Cp sobre Cb, depende del gas que se trate, el gamma es del gas. Reemplazo acá, saco el K y puedo calcular, por ejemplo, el calor como la cantidad de trabajo por el K. O cualquier combinación que se dé. ¿Dudas, preguntas? ¿Vieron esto o lo conocían? Silencio. Me imagino que no. Bueno. Bueno. Les sirve para resolver los problemas y les sirve también para entender conceptualmente cuándo tengo una transformación politrópica y cuándo no tengo una transformación politrópica. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntarle algo? Bueno. ¿Era el exponente politrópico, verdad? ¿De la transformación politrópica? Exactamente. N es el exponente de las transformaciones politrópicas. Lo que vimos ahí en el anterior. ¿Sí? Acá tenemos un resumen del índice de transferencia de energía para cada una de las transformaciones. ¿Sí? Tienen sus valores particulares también. Por ejemplo, en la isócora, ¿sí? Si es a volumen constante, ¿cuánto vale el trabajo? Cero. Entonces, si hay intercambio de calor, intercambio de calor dividido cero me va a dar infinito. En la isócora, tengo trabajo y tengo calor. ¿Sí? Entonces me queda que me va a quedar el índice de transformación como en la isócora teníamos n igual a cero. ¿Se recuerdan? Entonces me queda gamma sobre gamma menos uno. En la iso-terma. En la iso-terma, siempre lo que yo tengo es que es q igual a delta u más w. Si es iso-terma nos queda delta u igual a cero. Me queda q igual a w. Entonces, delta u sobre delta w me queda igual a uno. ¿Está? ¿Se entendió? Y en la adiabática, la cantidad de calor intercambiado de cero, es decir, me da cero. Entonces ahí tengo los distintos valores del índice de transferencia de energía para cada una de las transformaciones relevantes, digamos. Hay alguien que está queriendo entrar por ahí. ¿Estamos? Bueno. Eso entonces respecto del índice de transferencia de energía. Y acá tenemos un resumen de las características principales de las transformaciones. Tienen que prestar atención y diferenciar bien una cosa de la otra para no hacerse una ensalada. ¿Sí? Entonces tenemos calor específico de la transformación, exponente de la transformación politrópica, la ecuación correspondiente, y el índice de transferencia de energía. ¿Eh? Y entonces acá tenemos los valores para cada una de los... para cada una de las transformaciones. ¿Estamos? Eso, esto ya lo vimos, lo vimos y lo vimos, así que no nos vamos a detener. Fíjense que nosotros, no confundir, ya les decía, les repito por última vez, el gamma, que para nosotros es Cp sobre Cb, y que en el García se llama K, o en el K que en el García no existe, que es el índice de transferencia de energía. Este gráfico lo conocen. Es un gráfico en el que tenemos el calor específico de la transformación y el exponente de las transformaciones politrópicas. Relacionadas uno con otro. Es decir, el calor específico en función del exponente de las transformaciones politrópicas. Son dos parámetros que están relacionados, ¿sí? Y los dos pertenecen a la transformación. El Cp, el Cb y el gamma pertenecen al gas. El Cp, el Cb y el gamma, que es Cp sobre Cb. ¿Sí? Ambos pertenecen al gas. Ahora, podemos hacer un gráfico en el que nos quede el calor específico como función del exponente de las transformaciones politrópicas. Y nos quedan dos hipérbolas, así como las que están indicadas acá. ¿Sí? Eso se puede hacer despejando de esta definición que nosotros le dimos al exponente de las transformaciones politrópicas. Acá tenemos N en función de C. Podemos hacer el espejo y dejar C en función de N. Entonces, nos queda esta ecuación que está acá después de una serie de pasajes de términos y reemplazar Cp sobre Cb por gamma. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos a ir dándole valores a N, así genéricos, y vamos a ir viendo qué nos queda. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos N igual a infinito. Es decir, me voy infinitamente hacia la derecha, acá. Entonces, ¿qué me queda? Gamma menos infinito sobre 1 menos infinito. En los dos casos me queda menos infinito, y me queda que el C, me queda menos infinito sobre menos infinito igual a 1, y me queda que el C es igual al Cb. ¿Sí? Es decir, cuando tengo N igual a más infinito, tengo el C igual al Cb. Este, la función tiende al Cb cuando me voy hacia la derecha. Pero también tiende al Cb cuando me voy hacia la izquierda. Porque si N es igual a menos infinito, acá me va a quedar más infinito sobre más infinito, y me va a quedar lo mismo. ¿Sí? Me va a quedar el cociente 1, y me va a quedar C igual al Cb. Es decir, si vengo acá hacia la izquierda, también me queda el C de la transformación igual al Cb. ¿Estamos? Otro caso particular. ¿Qué sucede cuando tengo N igual a Gamma? ¿Sí? Cuando N es igual al exponente de las transformaciones adiabáticas. ¿Sí? Entonces me queda Gamma menos Gamma, me queda 0. ¿Sí? Y 0 multiplicado por Cb es 0, y cualquier número me queda 0. Entonces, cuando tengo N igual a Gamma, el calor específico de la transformación es igual a 0. ¿Entienden cómo vamos construyendo esta rama de la curva? ¿Qué sucede si tengo que N tiende a 1? ¿Eh? Me queda Gamma menos 1, ¿sí? Sobre 1 menos 1. 1 menos 1 es 0. Y entonces me queda cualquier cosa debido a 0, me queda infinito. Ahora, ¿qué sucede? Si yo me aproximo con N superior a 1, tiendo a menos infinito. Y si me aproximo con N inferior a 1, me queda más infinito. Es decir, ahí hago. Si vengo por este lado, hago esta rama. Y si vengo por este lado, hago esta rama. ¿Sí? Acá entonces teníamos la transformación. La isócora, la de volumen constante, la adiabática, la isoterma. ¿Eh? Y por último, ¿qué sucede si N es igual a 0? Si N es igual a 0, ya sabemos, es la adiabática. Pero, fíjense, me queda Gamma sobre 1. Me queda Gamma. Y CB por Gamma me queda igual al CP. Porque CP sobre CB es Gamma. Entonces me queda que el exponente es igual al CP. Me queda esta rama que está aquí. ¿Eh? Entonces acá tenemos todas las combinaciones de parámetros, calor específico y exponente de las transformaciones, politrópicas, para todas las politrópicas que pueden haber. Con C variando desde menos infinito hasta más infinito. Y N variando desde más infinito a menos infinito. También queda manifiesto que automáticamente cuando yo tengo un valor de N, si yo tengo este valor de N, me queda definido el valor de C. Si tengo este valor de N, me queda definido el valor de C. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno. Avancemos. Y bueno, en función de todos esos valores que podemos tener, aquí tienen, a modo de ejemplo nada más, en un diagrama presión, en ordenada tenemos presión, en abscissa tenemos volúmenes, distintas transformaciones, digamos que notables. Por ejemplo, cuando tenemos N infinito nos queda esta que está acá, que es la de volumen constante, N igual a 0 nos queda esta que está acá, que es la de presión constante, N igual a 1 nos queda la isotherma, que es la hipergola equilátera, N igual a 1,4. ¿Qué sería cuando N vale 1,4? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de transformación sería? A ver si se acuerdan. ¿Isotérmica? No, la isotherma es la de N igual a 1, adiabática. N igual a 1,4 es adiabática, pero en un caso particular. ¿En qué caso particular es N igual a 1,4 para las adiabáticas? ¿Para cualquier gas se cumple que N igual a 1,4 en las adiabáticas? ¿Para cuál? ¿Para qué tipo de gases? ¿Para qué tipo de gases? Bueno, solo cuando se estudia el CP y el CB, se ve que la relación entre el CP, el CB y el R tiene valores particulares para los gases monoatómicos, los gases biatómicos y los gases triatómicos. Ejemplo de gases monoatómicos son los gases nobles, senón, radón y todos esos gases, neón, todos los gases inertes. Después tenemos gases biatómicos, los más populares, el oxígeno, el oxígeno 2, el nitrógeno N2, el hidrógeno H2, etc. Son gases cuyas moléculas están formadas por dos átomos. Y después tenemos algunos gases triatómicos, por ejemplo, el dióxido de carbono, el CO2, tienen tres átomos. Para esos tres, los valores de CP, CD y R tienen relaciones particulares. Los que no recuerden, vayan y repasen eso. Solo en el caso de los gases diatómicos, como el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el cociente entre el CP y el CB nos da 1,4. Entonces, ojo con eso. El gamma puede tener distintos valores. En los gases diatómicos es también, y esto es aproximado, es aproximadamente igual a 1,4. Pero no en todos los gases. Por ejemplo, para un gas monoatómico es 1,66. Para un gas diatómico tiene otro valor. ¿Sí? Entonces, el gamma igual a 1,4, el exponente de las transformaciones adiabáticas igual a 1,4, solo se cumple para los gases diatómicos. Si se tratara de un gas cualquiera, por ejemplo, de un gas noble, digamos, neón, esta es una transformación cualquiera, no es una transformación adiabática. Es una transformación en la que n vale 1,4. Si se trata de oxígeno, esta transformación en la que n igual a 1,4 es una transformación adiabática. Después acá tenemos a modo de ejemplo, nada más, no tiene nada de particular. A modo de ejemplo, una transformación en la que n igual a menos 3, tiene esta forma. Acá tienen una en la que n igual a 3, tiene esta otra forma. Y acá tienen una particular, que es una línea recta, en la que tenemos n igual a menos 1. ¿Sí? Ahí nos queda p sobre b igual a una constante, o lo que es lo mismo, p igual a una constante por b. La constante sería la pendiente de la transformación. ¿Estamos? Bueno, también lo pasamos rápido, el que tiene dudas y no lo comprende bien, a repasar intensivamente. Bueno, esto sí que lo vamos a pasar súper rápido, porque ya lo vieron, cómo pasar de la relación de p por b a la n igual a la constante, a relaciones entre temperatura y presión. Nos queda esta, T2 sobre T1 igual a p2 sobre p1 a la n igual a 1 sobre n. ¿Sí? Es un procedimiento algebraico nada más. Y cómo pasar de p por b a la n, a una relación entre la temperatura y el volumen. Y nos queda esta relación, T2 sobre T1 igual a b1 sobre b2 a la n. ¿Sí? Como no tenemos tiempo y esto es repaso, dejo para que ustedes vean la reducción algebraica, no tiene ninguna dificultad. Lo único que viene bien recomendar, en este caso, es que cuando van a resolver un ejercicio, presten atención a que esta ecuación es muy sensible a la posición en que están acá los volúmenes, y que yo puedo invertir acá los volúmenes, cambiándole el signo al exponente. Es decir, yo puedo escribir b1 sobre b2 a la n menos 1, o puedo escribir también b2 sobre b1 a la 1 menos n. Y las dos son correctas. Lo que no pueden hacer es una ensalada y poner un poco de uno y un poco de la otra, porque ahí es cuando les queda una ecuación incorrecta. Bueno. Y por aquí ya vamos terminando esto. Vamos a ver el trabajo de expansión, cómo tener el trabajo de expansión, que lo vamos a ver en una forma novedosa, que no está tampoco en la bibliografía, y que es una forma general. ¿Sí? ¿Cómo está en la bibliografía, en García y demás? Se analiza el trabajo para una transformación adiabática, y después se dice, bueno, cuando tengo una transformación adiabática, el exponente de la transformación vale gamma, y si tengo una transformación cualquiera, el exponente de la transformación vale n. Entonces, todo lo que obtuve para la adiabática con gamma es válido para cualquier polistrópica con n. Eso es ir desde un caso particular hacia un caso general. Y eso es relativamente correcto. Tiene sus limitaciones. Lógicamente no es del todo, no es cierto. ¿Sí? Porque que yo diga que que este lápiz es negro y plateado, no significa que todos los lápices sean negro y plateado. Y yo diga que la transformación adiabática se calcule el trabajo con un determinado valor, no significa que todas se calculen de la misma forma. ¿Sí? Esa generalización no se puede hacer directamente desde un solo caso particular. Hay que justificarlo un poco mejor. Entonces, vamos a hacer la general y después vamos a analizar los casos particulares. ¿Sí? La general es la polistrópica. Entonces, en una transformación polistrópica, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que la presión por el volumen al exponente de la transformación polistrópica tiene que ser una constante. Es decir, P1 por V1 a la n tiene que ser igual a P2 por V2 a la n y eso tiene que ser una constante. Entonces, si vamos a calcular el trabajo de expansión debido al cambio de volumen, un sistema cerrado, el trabajo entre 1 y 2 va a ser la integral entre el trato inicial y el final de la presión por el diferencial de volumen. ¿Sí? Y acá tranquilamente podemos resolver esto porque sabemos cómo varía la presión con el volumen. ¿Sí? En vez de la presión, escribo V, una constante, sobre V, ¿eh? a la n es decir, una constante por V a la menos n. Esto tranquilamente pasó dividiendo acá sobre la constante sobre V a la n o lo que es lo mismo escribo, la constante por V a la menos n. Entonces, me queda que el trabajo de una constante por la integral entre el estado inicial y el final de V a la menos n sobre el diferencial de V. ¿Sí? Bueno, esa es la integral más sencilla que ahora han visto ustedes en análisis matemático. Lo único que tienen que hacer es aumentarle en 1 al exponente de la variable y dividir por el exponente. Entonces, me queda V a la n más 1 o 1 menos n sobre 1 menos n. Entre el estado inicial y el estado final, reemplazo el volumen por V2, volumen por V1 y me queda esto que está acá. Hasta ahí lo resolví bien, pero me quedó esta constante que desconozco. ¿Qué voy a hacer? Voy a distribuir esta constante aquí y esta constante aquí y en cada caso voy a reemplazar la constante en un caso por P2 por V2 a la n y en el otro caso por P1 por V1 a la n. Entonces, me queda esta ecuación que está acá donde reemplace. Acá tengo la constante y y acá tengo la constante. Acá tengo producto de potencia de igual base, se suman los exponentes, n más 1 menos n me queda 1 y acá me queda n más 1 menos n me queda 1. Entonces, me queda P2 por V2 menos P1 por V1 sobre 1 menos n. ¿Sí? Que ya es una linda ecuación que me va a permitir inclusive resolver algunos ejercicios para el cálculo del trabajo de la expansión sin ningún problema. ¿Sí? Yo conozco presión y volumen final, presión y volumen inicial, dividido por 1 menos n y saco el trabajo de expansión que se intercambió. ¿Sí? Igualmente, le puedo dar una forma un poco más conocida, invierto acá el denominador e invierto también acá el signo del numerador, saco factor común P1 por V1 en esta ecuación en esta ecuación y describo acá afuera y me queda esta que está acá. ¿Sí? Y después, en vez de P2 por V2 puedo escribir R particular por T2 por la ecuación de estado en vez de P1 por V1 R particular por T1 se me van bueno, acá también puedo hacer el cambio T2 sobre T1 puedo escribir P2 sobre P1 la n-1 sobre n por la relación de las politrópicas o lo que puedo hacer es dejarla como estaba inicialmente acá y dejarle este factor que está acá a parte que está en la misma que está acá no hay ninguna ninguna diferencia Esta entonces es válida para cualquier transformación politrópica para cualquier valor de n lo que podría hacer ahora es verificar que cuando tengo una adiabática y n vale gamma n vale el exponente de las transformaciones politrópicas de las transformaciones adiabáticas me queda que el trabajo es igual a la variación de energía interna entonces si n vale gamma me queda acá 1 sobre n-1 me queda 1 sobre gamma-1 gamma es Cp sobre Cb entonces si saco un factor común como un denominador Cb me queda Cp menos Cb sobre Cb y ese Cb lo escribo arriba y acá Cp sobre Cb Cp menos Cb es el r particular por la variación de m entonces 1 sobre gamma-1 me queda Cb sobre el r particular ¿si? y acá lo que puedo hacer es fíjense P por B sobre el r particular no es otra cosa que m por t ¿si? P por B sobre r particular no es otra cosa que la masa por la temperatura entonces me queda m por Cb por T1 todo factor común de 1-T2 sobre T1 si multiplico me queda T1-T2 ¿si? y eso es igual m por Cb por T1-T2 es igual a menos el delta 1 cosa que se verifica para el caso de las adiabáticas es decir en el caso de una adiabática al no haber calor intercambiado el trabajo intercambiado es igual a menos la variación de energía interna si sale trabajo se produce un descenso de energía interna si ingresa trabajo se produce un aumento de energía interna ¿ahí está? en la deducción clásica se parte de una adiabática donde el trabajo igual al delta U al menos delta U se reemplaza por esto se va a esto que está acá se va a esto que está acá y después digo acá me queda gamma y digo bueno esto es válido para una adiabática si yo quiero una politrópica es válido también reemplazando gamma por N y digo esta ecuación si quieren lo pueden hacer así también pero esto me parece más riguroso y aparte aplican un poquito de integrales que para algo estudiaron análisis matemático dudas cuestiones se entendió perfecto bueno lo mismo exactamente lo mismo se puede hacer para el trabajo de circulación lo único que acá tengo que integrar menos B diferencial de P no lo vamos a ver en detalle tienen la la presentación queda parecido pero queda N sobre N menos 1 en lugar de 1 sobre N menos 1 y también se pueden verificar para la adiabática que tienen acá les queda el trabajo de circulación igual a menos la variación de entalpía en el caso de un sistema abierto y después bueno lo que también tenemos acá que los voy a dejar para que ustedes miren nada más es unas relaciones que se pueden hallar entre los calores intercambiados las variaciones de energía interna y los trabajos aplicando el primer principio y que me permiten hallar relaciones entre el calor específico el CV y el R particular ¿sí? que es lo que está esquematizado acá no tiene mucha importancia y es solo álgebra así que no nos vamos a entender por eso en todo caso ustedes lo revisan y cualquier duda que tengan me lo consultan y con esto estaríamos terminando la parte teórica de de las transformaciones politrópicas ¿alguna duda? ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? ¿alguien que quiera preguntar algo disculpe ingeniero yo entré un poco tarde y quisiera saber ya que veo que está grabando en dónde sube en el ya subí la primera clase en el aula virtual de mudele ahora mañana pasado subir esta segunda parte ¿pudieron ver la primera parte que subí? sí sí profe avisen si tienen alguna inconveniente para ver debería poder verlo y bajarlo ¿alguna otra duda? consulta bueno vamos a vieron que practicamos con el cuises vamos a hacer otra práctica con el cuises me parece que es una buena alternativa para que para ir haciéndole participar un poco entonces vamos a hacer el quiz de ayer o el examen de respuestas múltiples que hicimos ayer lo vamos a tomar como práctica el de hoy ya lo vamos a tomar como parte del portafolio de trabajos que tienen que tener ustedes ¿sí? entonces lo que yo voy a hacer es les voy a compartir el mismo el mismo no es el mismo de ayer con dos preguntas más es decir van a ser cinco preguntas el cuestionario de hoy ustedes respondan a esas cinco preguntas por supuesto conéctense con su nombre y su apellido y a mí ya me va a aparecer una me guardo una planilla donde yo tengo el registro del desempeño de ustedes en en ese digamos micro interrogatorio que que les hago entonces de esa forma ya vamos armando un portafolio que les había comentado y del cual le vamos a pedir que tengan en el promedio de ese portafolio tengan por lo menos siete para poder promover la parte práctica y también para promover la asignatura entonces lo de ayer fue práctica no lo vamos a considerar lo de hoy ya es digamos una actividad formal dudas preguntas no profe bueno entonces les voy a compartir rápidamente el el cuestionario igual que ayer eso sí les recomiendo ingresen con su nombre y apellido ayer podían poner Juan